La Tierra Estar lejos me ofende Estar lejos me hace daño Si estar siempre a tu lado es mi fin Voy buscando el día primero Recordar bien lo que quiero Y encontrarme entre tus cuentos No voy a olvidar Que te he escrito más de doce canciones No voy a olvidar Que te llevo siempre en mis oraciones No voy a olvidar Que eres todo lo que quiero decir Que el olvido ya no es parte de mí Y estar lejos me hace daño hasta el fin Pero que lejos estoy cerca de ti Estar lejos me hace daño sin ti Estar siempre a tu lado es mi fin Voy buscando el día primero Recordar bien lo que quiero Y encontrarme entre tus cuentos No voy a olvidar No voy a olvidar Que te he escrito más de doce canciones No voy a olvidar Que te llevo siempre en mis oraciones No voy a olvidar No voy a olvidar Que eres todo lo que quiero decir Que el olvido ya no es parte de mí Y estar lejos me hace daño hasta el fin Pero que lejos estoy cerca de ti Cada paso que doy adelante Es como una mirada atrás Te olvido Te olvido, te olvido Te olvido si no estás dormido Si tú me quedas dormido Si no me quedas dormido Y no voy a olvidar Te olvido Te olvido Perdóname Si te echo dormido Perdóname si te echo dormido Te olvido Es que yo canto Yo canto con el dedo Te olvido Te olvido Oye Me siento a la dinara Cuando aquello se le baila Pues bajada Yo te olvido Yo te olvido Muchachita Si no te portas bien Te mando de cara Si no te portas bien Te olvido Si no te portas bien Te olvido Si no te portas bien Te olvido Te olvido Te mando a la barra Ahora te vengo cantando Te vengo organizando Un dos amigos sabrosos Un guayabundo Tocando sabrosos Tocando sabrosos Tocando sabrosos Tocando libidos Como me gusta a mi Yo no soy No soy el más sabrosos Pero tanto bonito Y tengo sabrosos Es lo único que pido Es cantarle a mi pueblo Y escuchar los aplausos Para sentirme entregarse El amor es tan corto Y el olvido tan largo Es tan largo Gracias por ver el video